Ok, nuevamente con ustedes, Gessler Yamilupi, desde la sala de maestros de la carrera de Administración de Empresas de la UNAV Valle de Sula, en San Pedro Sula, Honduras. Y estamos ya por concluir. Seguimos hablando de investigación de mercados, ya hemos hecho todas las etapas necesarias. Estamos en la última, el informe. Todo el trabajo que hemos hecho anteriormente no llega a su culminación si no entregamos el informe. El informe es el producto que el cliente recibe de este trabajo. Todas las etapas previas llegan a este final. Entonces, la redacción del reporte es importante. Una mala redacción del reporte puede hacer que el trabajo que hemos desarrollado y que nos ha dado semanas, meses, no tenga el fruto que nosotros deseamos. Vamos a ver consideraciones del reporte. ¿Por qué es importante el reporte? Porque el reporte es la parte tangible de la investigación. En él se le entrega al cliente o se le entrega al gerente el resultado de la investigación. Las decisiones de la gerencia se guían por el reporte y su presentación. La participación de muchos gerentes del marketing se limita al reporte escrito y a la exposición presencial. Que nos piden, nos dan colaboraciones y nos dan sugerencias. Y las decisiones de la gerencia de fijar investigaciones del mercado en el futuro o de volver a contratar al proveedor de algún estudio, en particular, depende mucho de la utilidad que ofrezca el reporte. Podemos tener todos los datos, pero se acuerdan de la diferencia entre información y datos. En el reporte debe ir información. O sea, que todos estos datos se conviertan en ese reporte y que el reporte sea y conteste las preguntas de investigación y sirva para tomar decisiones. Preparación del reporte. En general, los investigadores y los ejecutivos difieren de la forma en que deben presentar su reporte, cualquiera que sea el enfoque. El que lo prepare debe tener en cuenta las necesidades y características de las personas que lo van a recibir, o sea, el cliente. A veces hay investigadores que hacen trabajos y quieren poner cosas que el cliente no va a entender. Yo recuerdo una vez, en una investigación, éramos como 30 que estábamos esperando el reporte, terminamos dos, porque éramos amigos del que estaba haciendo la exposición. Porque era larguísimo, no tenía importancia. Los valores que él estaba presentando no le interesaban a nadie. Pero él los quería presentar y estuvo en la presentación como de dos horas. Debe ser algo que sea breve, conciso y claro y que diga lo que quiere contestar. Es importante considerar que el reporte está el reflejo de nuestra imagen personal. ¿Qué elementos debe contener un reporte? Bueno, portada, contenido, objetivos de estudio, resumen ejecutivo, que incluye principales hallazgos, conclusiones, recomendaciones, metodología empleada, lista de tablas, lista de gráficas, lista de apéndices y lista de ilustraciones. Aclaro, este es para entregárselo a una empresa, pero en una clase, cuando alguien está haciendo investigaciones, obviamente el reporte va a llevar otras consideraciones académicas. Si el reporte fuera para una empresa, este es un ejemplo, pueden cambiarlo, pero debe de incluir todos estos elementos en el orden que ustedes consideren más apropiado. Este es un ejemplo de un reporte, pero ustedes pueden modificarlo dependiendo de las necesidades del cliente. Es importante hacer hincapié que todo el trabajo trae en el resumen ejecutivo principal allá, conclusiones, recomendaciones, metodología empleada. ¿Por qué? Porque en las listas de tablas gráficas, apéndices e ilustraciones aparece el resto de la información. Para redactar un reporte debemos de considerar seis aspectos. ¿Quién lo va a leer? Si usamos una terminología que no lo entienda, el que lo va a leer, el que va a tomar la decisión, debemos de ponerlo que él lo entienda. El reporte debe ser fácil de leer, que el reporte tenga una apariencia conveniente y profesional. Debe de ser objetivo, debe de ser breve, muy extenso, y debe de contener los suficientes tipos de análisis y recomendaciones contundentes. Recomendaciones contundentes, o sea, que debe de decir qué debe de hacer. Lineamientos para la presentación de tablas. Bueno, como las tablas son la parte gráfica, numérica de cada una de las preguntas, puede ser título y número, orden de los datos, base utilizada para las pensiones, guías, líneas, espacios que faciliten la lectura, explicaciones y comentarios, títulos, matrices, notas a pie, etcétera, etcétera. Aquí es importante, hoy por hoy, la exposición presencial es una de las herramientas que vende y demuestra el nivel técnico del profesional que hizo la investigación. Y una mala presentación presencial puede dañar un buen trabajo. Hay que tener mucho cuidado. La exposición es una herramienta que ayuda a que el reporte se comprenda cabalmente, por lo cual es muy recomendable que todos los proyectos de investigación culminen con una buena presentación. Para el cliente y otros ejecutivos, para durante y después de la exposición pueden responder todas las preguntas y aclararse las dudas. La clave para una presentación eficaz es su preparación y esta debe elaborarse siguiendo el formato del reporte. No es que en la presentación va a aparecer una cosa y en el reporte otra, como hay gente que lo ha hecho. Y debe seguir el mismo orden lógico. No ponerlo como, ah, me gusta más esta figura, me gusta más esta gráfica, no, debe seguir el mismo orden lógico. La exposición debe adaptarse al público que esté presente. Para este propósito, el investigador debe investigar previamente quiénes van a estar, quiénes van a participar. En la exposición presencial es importante mantener un contacto visual e interactuar con toda la audiencia. Debe preocuparse de que la presentación sea interesante y convincente. La presentación presencial puede hacerse varios, diferentes métodos, o sea, Datashow, Asitato, Pizarra, el más usado es el Datashow. Hoy por hoy, ya sean con presentaciones en PowerPoint o Macromedia o con otro tipo de presentaciones. ¿Qué es importante acá? El reporte. El reporte es la etapa final. Es en un pastel la cerecita. Ahí debemos de considerar los elementos importantes que debe contener. Y como les aclaro, esto es para presentarlo en una empresa. Si es académico, debe de presentarse de otra manera. Debe de presentarse siguiendo lineamientos académicos con los hallazgos y otra estructura. De verdad, para mí fue un placer. Espero que esto les haya ayudado, que haya sido de utilidad. Cualquier duda, consulta, lo pueden saber a través de mi página. La verdad fue un placer. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!